Buenas noches, primitiva. Buenas noches, profesor. ¿Cómo va todo? Todo bien, gracias a Dios. Todo bien. Primitiva, vamos a aprovechar el tiempo porque esta situación del internet no ha complicado. Y quiero iniciar con algo que me llamó la atención, una foto que colgaron en las redes y que ha estado rodando donde aparecen los cabezas como de las corrientes magisteriales. Y dentro de esas cabezas me sorprendió porque vi la tuya e inmediatamente me puse en contacto con Hilario. Tengo que escribir a ti, pero tenía una conversación con Hilario. Aproveché ahí y le dije para ver si podíamos lograr esta entrevista en el día de hoy porque sé cómo están ustedes de ajetreado. Entonces, en esa foto a ustedes lo acusan de ser enemigo de los maestros y de hacer un acuerdo a espalda o un acuerdo oculto contra los profesores. O sea, el acuerdo ADP-NINEL, los profesores lo están catalogando como un palo acechado al Magisterio Nacional. ¿Cuál es tu opinión? Mire, lo primero es que esa decisión iniciar que sacó el Comité Ejecutivo. El Comité Ejecutivo eligió a Canelo, a Rafael Félix y a Franco de los Santos, quien preside la Comisión. Fueron ellos tres los primeros que eligió el Comité Ejecutivo. Generalmente para esos temas se eligen de cada corriente un representante, pero no sé por qué el Comité solamente eligió tres en esa reunión. ¿Qué pasa? Como en esa reunión, como en ese grupo, en esa comisión se iban a discutir los temas que atañan a los maestros, yo digo que donde quiera que se vaya a discutir un tema que tiene que ver con el Magisterio, yo estoy sentada en esa mesa. ¿Por qué? Porque los docentes se defienden, ¿aló? Se defienden en las mesas de discusiones. Entonces, ¿aló? ¿aló? Y la internet está malísimo. ¿Me escuchan? ¿aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Entonces, nosotros pues decidimos participar en la comisión. El día que se convocó, yo estaba conectada con uno, bueno, en esa comisión, Sisto Gabin, que le interesaba en la misma reunión, dijo que le interesaba participar en la comisión y lo incluyeron. Yo, como sabía que no me querían incluir y era propósito para que yo solicitara la inclusión, no la solicité, sino que estuve conectado, conectada con las demás personas que iban a la comisión y el día de la reunión participé en la reunión. Y pues en el próximo ejecutivo, pues tuvieron que, se tuvo que dar el informe de esa primera reunión que entonces participó, nada más fueron a la comisión con el ministerio, Sisto Gabin, el profesor Franco y quien les habla. No fue ni Rafael, ni fue Canelo que debieron haber ido. Entonces, en el segundo ejecutivo, pues el ejecutivo ahí en el informe, me incluyen en la comisión, sacan a Rafael Félix y el profesor Menegildo, Menegildo de la Rosa. Entonces, esa es la comisión. Menegildo, Sisto Gabin, Canelo, quien les habla y Franco de los Santos. En las reuniones siempre, pues, participábamos, Sisto, Franco, Menegildo y quien les habla. Canelo nunca participó en los encuentros, argumentaba que no los llamaban.